¿Qué significa que se celebra o cómo nació el 14 de febrero? Lo importante es que en Exa 95.5 decidimos celebrar con el hexacúpido motorizado. En todos los programas se realizaron entregas llenas de amor donde el rey del dulce lo hizo posible. Por ejemplo, la papaya esperó que abrieran el negocio, pájaras en el alambre vio la inocencia de los niños. Andrés Hurtado de Naranja Oscuro y Gonzalo Reyes escucharon que un hombre puede hablar con el corazón cuando su esposa le llega con una sorpresa de su equipo de fútbol favorito. Causa y efecto arriesgados hasta la carretera del 57. Lo curioso es que en Radiografía tuvo que cambiar la ruta de un lado al otro polo de la ciudad y lo logró. Loreteando fue testigo de una declaración de amor en el momento y nos agarró todos a sorpresa porque no sabíamos que eso iba a suceder. Y en Café con Donas nos demostraron que la complicidad con amigos sigue siendo un motor importante para sorprender. Y hashtag sorprendió con el amor de hermanas llegando a cerrar el día a la hora. Gracias de verdad a todos los ganadores por ser entusiastas, creativos, arriesgados y sobre todo demostrar sus sentimientos. ¡Feliz Hexacupido Motorizado!